Muy buenas tardes, tengan mis compañeros diputados y por supuesto le doy la más cordial bienvenida a todos los integrantes del Club Rotario de Quintana Roo, a esta su casa, al Poder Legislativo. Bienvenidos sean todos. Estamos ya en el segundo periodo ordinario del tercer año de ejercicio de esta legislatura, ya emprendiendo la recta final de esta decimosexta legislatura. Los periodos de receso, algunos diputados hemos aprovechado para ir avanzando en iniciativas. Quiero aprovechar en esta ocasión para hacer un reconocimiento a los integrantes de mi comisión, la Comisión de Salud y Asistencia Social, en especial a la diputada Cristina Torres. Gracias, Cristi. A la diputada Iris Mora y a la diputada Tiara Chelesque, que siempre me han acompañado y que en este caso, el día de hoy, estamos presentando un dictamen que trabajamos precisamente en el periodo de receso, después de muchas mesas de análisis, que hoy pudimos presentar este dictamen que hoy tienen frente a ustedes a su consideración. La diferencia entre un bebé que no recibe lactancia materna y uno que sí, consiste en que los primeros tienen de siete a catorce veces más posibilidades de morir a causas de diversas infecciones. La lactancia materna es un medio sin igual para proporcionar el alimento adecuado para el sano crecimiento y desarrollo de las infancias lactantes. Es altamente recomendada por la Organización Mundial de la Salud, debido a que permite que el sistema inmunológico se desarrolle plenamente, proporciona anticuerpos que protege de enfermedades, reduce de manera importante la mortalidad de niños y niñas, y además de aportar grandes beneficios emocionales y psicológicos, tanto al bebé como a la madre, mejorando la salud materno-infantil con un costo muy, muy reducido. Asimismo, está comprobado que la lactancia también es un factor de protección contra enfermedades como el cáncer de mama, el cáncer de ovario, reduce el riesgo de padecer diabetes y enfermedades cardiovasculares. Si es así, entonces, ¿por qué a pesar de todos los beneficios de la lactancia materna, sólo el 43% de los bebés son amamantados de manera exclusiva durante los primeros seis meses? Las respuestas parten desde diversos factores económicos y sociales, como la falta de información, la falta de orientación y acompañamiento de las madres antes y durante la lactancia, pero también son principalmente por perjuicios en torno a amamantar en lugares públicos. La lactancia contribuye al desarrollo de los países, pues ayuda a disminuir costos para atender enfermedades como la diabetes, el cáncer, la hipertensión, entre otros. En México, se estima que el costo asociado a la salud de la niña o niño por una mala práctica de lactancia materna está entre 745 millones a 2 mil 416 millones anuales. Y de estas cifras, el costo de la fórmula infantil representa alrededor de un 38% según datos del UNICEF. También hay que señalar que en nuestro país son pocas las iniciativas y políticas públicas que integran la lactancia materna de manera adecuada. Esto impide la conciliación entre la vida laboral y familiar de las mujeres en periodo de lactancia. Limita las opciones para que puedan continuar con la lactancia, derivando en historias de mujeres que una vez que regresan al trabajo y desean continuar con la lactancia materna, se ven obligadas a extraerse la leche en espacios no aptos para el fin que requieren. O en muchos casos, terminan suspendiendo este régimen antes del tiempo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, el cual es importante señalar que es mínimo seis meses hasta dos años de edad. En este sentido, y con la intención de proteger, apoyar y promover la lactancia materna y las prácticas óptimas de alimentación de lactantes y niños pequeños, de establecer las condiciones para garantizar la salud, crecimiento y desarrollo integral, por supuesto, todo en base en el interés superior de la niñez y partiendo de que el fomento y la protección de la lactancia natural son elementos importantes de las medidas de salud y nutrición, así como... Bueno, 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 ahora sí. Bueno, 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 ahora sí. Así como de las medidas de índole social necesarias para favorecer el sano crecimiento y desarrollo del lactante y del niño pequeño, el mes de octubre del año pasado presentamos los integrantes de esta Comisión de Salud y Asistencia Social la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones normativas del Estado de Quintana Roo en materia de lactancia materna, misma que hoy se somete a su consideración orientada a poder realizar estrategias de promoción y fomento de la lactancia materna dentro del Estado de Quintana Roo capacitar a instructores en lactancia materna, proporcionar atención psicológica dentro de las unidades hospitalarias con las que se encuentra en la entidad a todas las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, considerando la contratación de psicólogos para los 10 hospitales, brindar ayuda alimentaria a través del uso de fórmulas especiales para los hijos de madre con VIH y la instalación de lactarios en los centros de trabajo de estos sectores. Esto para poner en primer lugar los derechos de las infancias y de las mujeres quintanarruenses. Es importante decir y aprovechar este motivo, para motivar a los entes públicos a organizar sistemas de apoyo social para proteger, facilitar y estimular dicha práctica y promover un ambiente que favorezca el amamantamiento, que aporte el debido apoyo familiar y comunitario y que proteja a la madre contra los factores que impiden la lactancia natural. Vale la pena hacer un reconocimiento al Ayuntamiento de Otompe Blanco, que hasta el día de hoy es el único que cuenta con un espacio, es el único que tiene hoy un lactario y esperamos que muy pronto los demás municipios hagan lo propio. Quiero comentar públicamente que hace unos momentos los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de este Poder Legislativo, acordamos que a más tardar en tres meses, también el Poder Legislativo contará con un área de lactario para beneficio de las madres en periodo de lactancia. y aprovechar también para que en los próximos meses el resto de ayuntamientos y entes públicos, el Poder Judicial y oficinas del Gobierno del Estado también se puedan sumar a esta iniciativa. Quiero agradecer porque el día de hoy este dictamen que tienen a su consideración es producto también del trabajo, repito, de muchas reuniones y de muchas aportaciones. Agradezco públicamente a la doctora Alejandra Aguirre Crespo, titular de la Secretaría de Salud del Estado, a la doctora Miriam Ortiz, directora de Servicios Estatales de Salud, a la maestra Norma Salazar Rivera, titular del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el Sipina, al doctor José Antonio Danel, Artur Espíndola y al doctor Adolfo de Jesús García, integrantes del Colegio Médico de Quintana Roo. También agradezco la participación del maestro Marco To, en aquel momento presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Compañeras y compañeros, esta iniciativa fue aprobada el pasado 15 de febrero por unanimidad de la Comisión de Salud y Asistencia Social, misma que reformó la Ley de Salud del Estado, la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, la Ley de Educación de Quintana Roo, la Ley para la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil de Quintana Roo, y también la Ley de Planeación para el Desarrollo de Quintana Roo, todos en materia de lactancia materna. Y que quede claro que todas las reformas aprobadas deberán ser materializadas en su totalidad a más tardar en el ejercicio fiscal correspondiente al año 2023. Quiero agradecer de igual manera todo el apoyo del staff del Poder Legislativo en especial, un reconocimiento a la Dirección de Análisis Jurídico en especial, a su director licenciado Saúl Rey Galarza y al licenciado Héctor Olayo Delgado García, por todo el acompañamiento en esta iniciativa. Compañeras y compañeros, la lactancia materna les proporciona a los bebés todos los nutrientes que necesitan para crecer y para desarrollar un sistema inmunológico adecuado. La Organización Mundial de la Salud y la UNICEF recomiendan que la leche materna sea el alimento exclusivo de los bebés recién nacidos hasta los seis meses de edad y hasta los dos años se alimenten con una combinación de la misma, con alimentos adecuados y nutritivos para su edad. La lactancia materna exclusiva es un tipo de alimentación que consiste en que el bebé sólo reciba leche materna y ningún otro alimento sólido o líquido, a excepción de soluciones rehidratantes, vitaminas, minerales o medicamentos. La Organización Mundial de la Salud y la UNICEF recomiendan que ésta se mantenga durante los primeros seis meses de vida y se sugiere que éste inicie en la primera hora de vida después del parto, que sea libre de demanda y se evite el uso de fórmulas. Además de esto, en México hay que reconocerlo, solamente uno de cada tres bebés recibe leche materna como alimento exclusivo hasta los primeros seis meses. Diputados integrantes de esta decimosexta legislatura, está en nuestros manos cambiar esta realidad de México y sobre todo a Quintana Roo. De antemano, muchísimas gracias por su apoyo en esta iniciativa. Muchas gracias.